Los villanos, esos personajes que hacen que una historia tenga sentido, con el pasar de los años en los animes, siempre ha habido dos villanos que se destacan del resto, y estos son Robby Rotten el maestro del disfraz, y el Dr. Heinz Dufenshmirt maestro de los sinadores, es por eso que en este video demostraré cual es el villano numero uno del anime, en una teoría otaku. Todo esto comenzaría en el edificio de Dufenshmirt malvados y asociados, en donde el Dr. Dufenshmirt estaría cansado de que sus planes no funcionen y decidiría tomarse unas vacaciones, pero para ser mas discreto viajaría a un lugar donde Perry el ornitorrinco jamás lo encuentre, en este viaje se toparía con Lazy Kaun, en donde conocería a Robby Rotten y se volverían mejores amigos, juntos conseguirían derrotar al invencible Sportacus, pero luego de esto Robby Rotten se autoproclamaría como el villano numero uno, en ese momento Dufenshmirt recordaría que en su infancia siempre fue el numero dos en todo, asi que se enfrentaría a Robby Rotten para demostrar de lo que es capaz, en este momento ambos sacarían todo su arsenal y comenzarían una de las batallas mas épicas del anime, en la cual Dufenshmirt seria el ganador, luego de esto Dufenshmirt volvería a su casa para regresar a su trabajo. Una vez en su casa, Dufenshmirt se encontraría con Norm, el cual le prepararía una taza de café, pero lo que Dufenshmirt jamás se imaginó es que Norm era Robby Rotten con un disfraz, el cual presionaría el botón de autodestrucción de uno de sus sinadores, y mataría al Dr. Heinz Dufenshmirt, luego de esto Robby Rotten sería reconocido por ser el villano numero uno, y se volvería el nuevo rival de Perry el Ornitorrinco. Y bueno con esta teoría queda confirmado que Robby Rotten es el mejor villano del anime, si te gusto este video puedes darle like y comentar que otros personajes te gustaría ver en una batalla otaku, y sin mas que agregar, adios. ¡Suscríbete al canal!